Puerto Montt, Puerto Montt, me elegí de ti sin saber por qué y yo la dejé sola frente al mar bajo el cielo al sur de Puerto Montt Voy por la vida, voy por el mundo con eso soy muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso y hermosa tu voz La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermosa cuando estás conmigo Casa que aún mi pobre corazón Lloré de tonto cada vez que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que ese burro no fue mi culpa enamorarla Uno fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Te hagas a tu que conozco la comedia Con que disfraza el corazón Este pobre payaso Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche No estés de mí, de mis labios De mis labios, un solo reproche Sé que mañana no habrá más nada Llegué el amor que fue todo mi mundo Y en su encanto y en su encanto y en su encanto Es una historia Que yo prefiero callar Más no soporto Y la tengo que contar Yo no la amo Yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya pienso En el futuro Lo que me podrá pasar El desengaño Da mucho dolor Pero quizás para ella es lo mejor La verdad no se la ocultaré Que no la quiero Pronto de ti Bajo un tercero De miedo y ambiciones Siempre me debe Dice algo Que no muere Si al diario la vida Lo hacemos con ti mismo Pero bosque en ella Hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está durando Hasta poderse a llorar Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Aunque dices Soy el cielo azul Tengo que cuidarte En torno a mí Yo miraba el mundo Con los ojos tuyos Pero tú aquí ya no estarás Pero tú aquí ya no estarás Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que damos tú Con tu juventud Y tu sonreír Pero tú aquí ya no estarás Ya no estarás Estás dando yo Ayer Leí tu carta Tan solo Hasta la mitad Los ojos Los ojos Se desnudaron No pude leer más Porque yo sé Que no Volverás 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 Felicidad Felicidad Yo la perdí Un año atrás Felicidad Felicidad Nadie más Te encontrará Felicidad 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 Mi mariposa Que te vas Felicidad Felicidad En primavera Volverás Felicidad Felicidad Mi mariposa Que te vas Felicidad Felicidad En primavera Volverás No me harás rodar, no me harás rodar Cualquier cuestión de demás me enamorará Ni me tirarás, ni me tirarás Cualquier cuestión de demás No solo pondré mi vida en las manos De quien no sabrá dar amor de verdad No querida, no, tú no me dejarás Como otro juguete más que te dejó de gustar Una simple amistad abrió camino al amor Un domingo de verano El tiempo ha borrado aquellos días Por tu amor como un niño lloré Recordando el ayer Yo no puedo estar a tu lado más Solo veré si tu amor me das Pues tan solo un juguete soy El que ya te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor Puesto que un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Que de noche llora en soledad Cuando tú me dejas y te llevas Fue solo un episodio de sábado a la noche Romance de un bolsillo Para ti fue una aventura Para mí fue la locura Y jamás lo olvidaré No pretendo toda tu alma Me contenta tu presencia Me presento amigo nuevo Otro más para olvidar Hoy sin querer Cuando pasé Prendí a la fuente En que un día Yo te entregué Todo mi amor En toda esta triste canción Recuerdo que Alrededor Muchas parejas soñaba Igual que yo Con un amor Como el que tú me brindabas Y ves La fuente se quedó Tan sola Como yo A ver Que tú no estás Si volvieras otra vez Podríamos hallar La felicidad Abraza mi querás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Eres justo feliz Cuando vos Cuando vos Me aleje de ti Sin saber por qué Me lloraré Sola frente al mar Bajo el cielo azul De cuarto Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala La la la...